Tras la marcha de Albert Rivera de Ciudadanos y de la Política, José Manuel Villegas, el secretario general de la Formación Naranja, ha anunciado este jueves que abandonará la dirección del partido después del Congreso en el que se elegirá a un nuevo presidente y se renovará la dirección. El mismo camino ha seguido Fernando de Páramo, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, que ha decidido abandonar la política y renunciar de este modo a su cargo y a su escaño en el Congreso. Su lugar lo ocupará José María Espejo, número 3 en la lista por Barcelona. Villegas ha mostrado en la entrevista que ha concedido a Telemadrid su disposición a ayudar al partido en esta transición hasta el Congreso, que se celebrará en marzo. Por su parte, Fernando de Páramo ha defendido que, pese a la debacle electoral, el papel de Ciudadanos sigue siendo clave y decisivo. En su adiós, el secretario de Comunicación ha tenido palabras para Inés Arrimadas, a la que apunta como próxima líder naranja.